Pues muy buenas chicos, ¿cómo andamos grupo? Ya lo hemos hecho con Sonic, Tails Y vamos a por Máqueles Y luego será Amy, Vic Y E100... tal Me ha querido ser de los míos, es un boxeador Hostia, la cinemática de la buena encima Esto sí, ya no me estaréis ni escuchando Oh, empieza bien, con el X-Carrier ya y todo Nada por ahí Qué tranquilidad ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, no! ¡Algo ha sucedido con el Máster Amaral! ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Lo hiciste? ¡Oh, te voy a comprar por esto! ¡Oh, no! ¡Oh, te voy a comprar por esto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! ¡No he visto nada como esto! ¡Oh, no! ¡Está empezando a suceder! Sin la fuerza de la Máster Amaral, esta toda isla va a caer en el océano ¡Pero no has dicho que nunca lo habías visto! ¡Y ahora de repente estás diciendo, oh Dios! ¡Que la isla se va a caer! ¡Que lo gracioso es que había un puente! ¡Si estaba en el aire, no podía haber puente! ¡Ahora sí tendría que haber puente! Misteriosamente aparece de ahí Es up to me to find the missing pieces of the Máster Amaral It won't be easy, pieces flew off everywhere No es así Imagino que le doy a empezar a buscar por donde me puedo ¡Nuckles! ¡No! 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 Propiedad de paso Pues... ¿Y tú qué me dices, chaval? Ah, no, que este... Hostia, es verdad, esto solo era un monigote, ¿no? Ah, no, no, es que había uno que era un monigote A ver, ¿por dónde había que ir? Este tampoco era un monigote No Knuckles con malas pulgas Bueno, sí que hay dos... ¿Qué me dice aquí? Estoy en paz, está cerrado por obras Pues... Vamos aquí a ver lo que ha pasado Ah, no, no, no podemos, ¡no podemos! ¡Qué bien! ¿Y aquí? Aquí sí, aquí sí que podemos entrar Vale, ahí esto es lo que estaría haciendo Sonic Supuestamente ahora mismo Sonic estaría rescatando a Tails ¡Ahora mismo! Vale, no, casi no tampoco Hostia, pues no sé a dónde hay que ir Sí Ah, vale, igual tengo que ir a la otra zona A buscar la tarjeta Puede ser Que hay una tarjeta en la otra parte del mapa A ver A ver... ¿Aquí? Hostia, no me acordaba que podíamos entrar aquí ¡Oh! 24 Esto no me acordaba yo de eso ya Ah, vale, era este el que se podía llevar A ver... ¿Puedo coger? Vale, ahora no Pero en realidad era ese el que se podía llevar Vale, por ahí no Oye, pues de verdad no me acuerdo No me acuerdo, de verdad A ver... ¿A dónde hay que ir? Hostia, me atropella, chaval Mira por dónde conduce Vale, esto lo levanta Big No lo levanto yo O sea, supuestamente Knuckles tiene tanta fuerza como... Como la que tiene... O sea, como Sonic corriendo, ¿no? Sonic es rápido Pues Knuckles es el más fuerte Pues aquí no No sé dónde está Aquí no Aquí estaba la... A ver ¿Puedo entrar ahí arriba? No Pensaba que sí, ¿eh? Porque como me estoy poniendo por aquí Oye, de verdad, no me acuerdo por dónde hay que ir ¿Me ha dicho a Fitixcal? O... Yo no veo nada, ¿eh? A ver NaRyan Knuckles gemelcio deberás poder entrar por City Hall No me deja Mira, ¿ves? No me deja Hay que ver por aquí La tarjeta de las narices Yepa No Y vamos a ver ahí, hay noticias sobre de la noche El periódico dice Se ha alvistado a un misterioso meteoro una cascada de luz y creada, na, 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 que romántico, oh, que romántico, por si te gusta, vaya tú ahí, tú que me dices, niña, es la primera que estoy hablando con la gente, porque estoy perdido, uy, la niña no me dice nada ¿y tú, señor? ¿qué pasa? la estación de tres está cerrada, la estación de tres está cerrada oye, de verdad no tengo ni idea, no encuentro la tarjeta, por ningún lado me tiene que dejar entrar, porque no hay otra, no hay otra explicación voy a mirar bien vale, vale ah, ahora puedo entrar por aquí huevo joder, había que entrar aquí, toquete las narices bueno, pues con knuckles es... mira con knuckles es así un mapa abierto y buscar las esmeraldas bueno, no las de... no las siete esas, eh, sino... vale, por aquí hay una ahí está y esto es así, con knuckles es así a ver si no morimos con knuckles vale, por aquí arriba sí vale, está por aquí oh ¿dónde está? a ver, sí que está por aquí, eh eh, muy bien knuckles no te caigas eso es que la cámara... la cámara no ayuda a nada uh ah, que estaba dentro del bicho vale, pues muy bien me parece genial oh, mira que bien ya está fácil y sencillo con knuckles es así si tienes un poco de suerte te lo haces en nada si no pues... tardas... tu ratito vale, ya tenemos esto con knuckles y ahora... ahora sí, ahora... ¿a dónde hay que ir? no me acuerdo y es que con knuckles no me acuerdo nada y cómo era la historia creo que ya sí que hay que ir casi no no me lo imaginaba a la noche digo... no sé por qué digo al casino por aquí esta vez ¡Krim! ¿dónde estás, Krim? ya no sales por aquí oigo así vale no ah, vale que hay que subir por aquí oh ¿qué es esto? ¡chaos! knuckles es uno de mis personajes favoritos la verdad aunque el que más me gustaba era la takes en su momento ¿estará arriba? no, más arriba no puedo ir ¿abajo? hijo si la cámara ayudara un poco más tendría lujo no, bueno, claro es que con knuckles no entra lo que es el este ah, vale que creo que estará ahí arriba a ver si subo por algún lado subo knuckles perfecto vale hay que subir ah, vale puedo subir por aquí leña venga sube knuckles hola, vale claro, no knuckles por dios me estás poniendo nervioso tío me pones nervioso sube vale es que la cámara encima no ayuda a nada eh por fin vale, genial digo, la cámara no ayuda a nada porque como tengo el mando puesto vale no sé que ha pasado ahí ha sido una locura pero vale venga te lo compro vale, a ver el otro vamos a ir volando por aquí a ver si vamos encontrando si me suena ¿lo ves? vale, no era por aquí pero vale 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 Sony ya ha pasado por aquí por lo que veo vamos a coger moneditas ah no no son monedas es protección pero esto sí igual igual cogemos alguna vidita vale está por ahí ¿o me ha sonado por aquí? no ha sonado por aquí ¿eh? no ah no, igual por aquí ¿dónde me ha sonado? me suena por aquí me suena por aquí ahí está venga, abre la boca no, que me cae no, que me cae que es por Dios me estoy poniendo en el beso por fin por fin por fin tres minutitos a ver si hay alguna pelita y terminamos el capítulo con Knuckles oh drogas otra vez drogas mira Knuckles mira ahí tú no te acerques aquí que bueno a ver a Knuckles no le tiene que extrañar porque va a ver a su pueblo estamos en tu pueblo Knuckles ni no sé si aquí ha habido una mejora o sea es tu pueblo pero no sabes nada o sea es tu pueblo hmm esto es muy extraño fijaos que el templo el templo es el mismo que está en el bosque bueno vamos a voy a ir a lo alto porque no sé si si aquí hay una mejora y si hay mejoras por aquí se pierden y no me acuerdo si hay una aquí Tails sabía que había una lo que pasa es que aquí no sé si para Knuckles hay una a ver gira hostia es que gira muy mal esto la verdad cuando le dejo girar la cámara ella sola gira muy pero que muy mal el padre me imagino me imagino eh padre por favor no y así en aquel se enamoro mira otra vez escribe por ahí oh mira quienes están aquí acaba habéis perdido ya las esmeraldas no capullosos y además nos ha tirado un pedazo de pedo que os habéis cagado en todo pues subir por aquí al tren no al tren no puedo ir pues nada que en realidad los cómics y los cómics tiene una novia ahí va por fin le vemos con los pies por fin le vemos andando chavio es que el combate es esa criatura de nuevo el mismo que vi en mi isla él estaba ahí cuando el emerald se despegó estoy seguro de eso me ha salvado el problema de buscarlo ahora lo voy a conseguir bien si antes no has podido con él ahora que tiene dos no sé cómo va a poder caos seguramente que va a matar porque no me acuerdo cómo se de pedagón empieza bien me mola caos es uno de mis jefes de sonic favoritos caos es que esta historia la de las venturas es mi favorita ¿por qué? vale muy bien si te he hecho eso antes venga nakes por dios que si sonic es el más rápido del mundo tú eres el más fuerte del mundo vamos no me fastidies venga golpeame golpea eso es nuevo vale mierda ya no hay muchas más monedas por fin cuesta oye parece que no pero cuesta un huevo darle venga cuesta apuntar un golpe más no voy a morir toma ya me costaba hasta que he pillado el truco casi dos minutos ya le están ganando cuando se te lo dice tras las piezas del maestrero también lo que significa no lo que no lo que Vaya camina, tías ¿Cómo camina? ¿Dónde quieres llegar, Knuckles? ¡Tú sabes el camino! Vale, vamos a parar aquí, ¿no, Knuckles? Vale, pues vamos a parar aquí, ya sabéis, chicos Ya estamos con Knuckles No quedan muchos Tres más cuando acabemos con Knuckles Y el capítulo especial Así que un like tan grande como el guante del infinito Suscribiros para más gilipolleces Dejar un comentario aquí en la caja de comentarios Y lo más importante de todo es que ahora sí que ya YouTube Lo ha confirmado por fin Es que tenéis que darle a la campanita Si no nos notifican los vídeos Muy importante porque ya lo ha notificado YouTube Directamente lo ha dicho él Así que nada, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.